Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, día 11 de ICM, así que toca a Pokémon de Adviento nuevo. En esta ocasión tengo que hablar de mi tipo de Pokémon que menos me gusta, ¿vale? Y antes que nada me gustaría decir que hay unos chicos, unos suscriptores, que por lo que parece en los comentarios están apostando, están jugando, a ver quién acierta alguno de mis Pokémon favoritos, de mis tipos, o de lo que sea. Y al parecer, al ganador le están dando un Happy Meal. Es decir, ¿por qué hacéis esto? Yo también quiero un Happy Meal. Yo tengo hambre cuando os leo, y resulta que por ahí apostáis Happy Meal, dependiendo de mi por qué no le adviento. Estoy por trolearos y decir algo que no tenga sentido, en plan, lo que sea, tipo Hada hoy, para que así no ganéis ninguno el Happy Meal, porque me dais mucha envidia, ¿vale? Me dais muchísima envidia. En fin, como os digo, toca hablar de mi tipo de Pokémon que más odio, o menos favorito, o lo que sea, ¿vale? El tipo que menos me agrada. Y en este caso, en el día de hoy, voy a decir el tipo planta, ¿vale? El tipo planta, también voy a decir el tipo roca, ¿vale? Pero voy a decir el tipo planta, más que nada por el nivel competitivo, ¿vale? No porque no me gusten los Pokémon de ese tipo, porque hay Pokémon muy chulos, sino más bien por las debilidades que tiene este tipo. Es decir, no puede ser que un tipo de Pokémon, como es el planta, ¿vale? Tenga cinco debilidades. La roca igual, ¿eh? Pero es que la roca tiene mucha defensa. Los Pokémon de rocas son súper defensivos. Pero es que el tipo planta tiene debilidad a cinco tipos. Tiene debilidad al agua. Tiene debilidad, ya no sé, yo me estoy hasta... Al agua, digo, la planta, por Dios. Voy a mirarlo, porque es que si no ya no hasta me lío para decirlo. Al fuego, eso. Al fuego, al hielo. Al volador, al veneno y al bicho. Cinco tipos planta, ¿en serio? Cinco tipos. Un bicho tiene que matarte, un pájaro tiene que matarte, un fuego te tiene que quemar. No vale si es una planta, ¿no? Pero por esa regla de tres, yo que sé, hasta un... El tipo lucha tendrá que hacerte así y cortarte las hojas, yo que sé. O el tipo eléctrico te preocupa a la planta y te mueres. No sé. Por esa regla de tres, todo no tiene sentido, ¿vale? Un tipo que tiene cinco debilidades, como os digo, y que solo afecta a tres tipos. No sé, no le encuentro la lógica. Estoy viendo ahora mismo un análisis de Velosom, porque es la primera planta que he pensado para mirar esto. Pero es que no sé, o sea, solo afectas al agua, a roca y a tierra, para que, vale, está bien, ¿no? Son tipos muy comunes. Pero no sé hasta qué punto se hará cuenta de tener cinco debilidades con un solo tipo. Además, cabe destacar que la gran mayoría de Pokémon de plantas suelen ser planta veneno. Voy a abrir, por ejemplo, a Venusur, para no equivocarme en nada de lo que diga. Y en ese caso, pues tiene debilidad al fuego, al hielo, al volador, al psíquico, ahí ya está. Vale, pues entonces, nada, me estaba equivocando. Nada, me he confundido con Executor, que es planta psíquico y tiene siete debilidades. Eso ya es lo peor que existe. Siete debilidades es penoso. Executor puede ser el máximo de los Pokémon malos. Es decir, Executor es el peor Pokémon planta con diferencia. O sea, tiene debilidad al fuego, por dos, al hielo, por dos, al veneno, por dos, al volador, por dos, al bicho, por cuatro, al fantasma, por dos, y al siniestro, por dos. Es una locura. Está casi al nivel de Aurorus. Y Aurorus también es un Pokémon que el tipo roca, como os digo, es un tipo malísimo. El tipo hielo es un tipo malísimo en cuanto a debilidades. Y Aurorus cumple, estoy buscando el Aurorus aquí, cumple con los dos requisitos. Es hielo y es roca. Tiene por dos al agua, por dos a la planta, por cuatro a la lucha, por dos a la tierra, por dos a la roca, por cuatro a la cero. Dos por cuatro. ¿Cómo puede ser dos por cuatro? Eso es horrible. Si es horrible un Pokémon con un por cuatro, como Swampert con la planta, ¿cómo vas a tener dos por cuatro? Y más debilidades, todavía cinco debilidades más. No puedes tener dos debilidades, Aurorus. Eres horrible. Voy a decir el tipo planta, pero Executor y Aurorus se llevan la palma totalmente. O sea, es impresionante. Lo malo es que son estos dos Pokémon. Y si tengo que decir el peor, el peor Pokémon de un tipo, sin duda sería Executor. Un tipo malísimo y sus estadísticas no justifican para nada lo malo que es. No lo justifican en absoluto. Y nada, con esto acabo aquí este día de Pokédenero de Adviento. Escribe en los comentarios cuál es vuestro tipo menos deseado, menos favorito, más odiado, lo que sea. No sé ni cómo decirlo ya. Y nada, nos vemos en el siguiente. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscríos para más, dadle al like, así ponle a la like de Fran y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!